La Institución Educativa Técnica de Occidente realizó la Exposciencia Institucional con el ánimo de fomentar la creatividad y el emprendimiento entre sus alumnos, puntualizó la Coordinadora Académica Luz Janet Saavedra. La verdad es que hoy nos sentimos muy pero muy contentos de estar realizando la Exposciencia Institucional 2019. Hoy es un día donde observamos un derroche de creatividad de nuestros estudiantes, donde le damos despliegue a todas sus competencias científicas, a todas sus cualidades como investigadores. Entonces esto es un trabajo que se hace con toda la comunidad educativa, con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de nuestros estudiantes y los protagonistas obviamente son nuestros estudiantes. Tenemos proyectos de diferentes áreas, tenemos proyectos de emprendimiento, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemática, de física. Realmente es un día muy pero muy especial para nosotros. La Exposciencia contó con la participación de los alumnos, padres y docentes de esta institución que quieren sembrar entre sus alumnos la semilla de la inventiva y un mejor aprovechamiento de sus ratos libres. Bueno, en esta Exposciencia están interviniendo toda la comunidad, aproximadamente 3 mil estudiantes y va a estar hasta la una y media. Leandro es un estudiante con una visión ambientalmente sostenible y pretende crear una cultura ecológica en su colegio. La idea es mejorar el entorno, la idea es coger esos espacios que tenemos nosotros como estudiantes y empezar a mejorarlo por medio de campañas educativas y las cuales podemos influir a los estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, de que el cuidado que se debe tener hacia el medio ambiente debe ser muy alto, porque es que debemos de cuidar mucho más el medio ambiente, porque es algo que se va deteriorando a medida del tiempo por el mal uso que le hemos estado dando.